Buen día para todos, mi nombre es Alejandro Santos, artista de Bogotá, Colombia, amante del arte, el color y la forma. Tengo el gusto de invitarlos hoy desde mi taller a la exposición presencial El Arte no tiene fronteras, que se realizará del 3 de septiembre al 31 de octubre de 2021 en Churriana de la Vega de Granada, España, junto a la Asociación Cultural Antonio Montes. La inauguración será el día 3 de septiembre a las 20.30 horas de España. Como artista agradezco a la Asociación Cultural Antonio Montes por la invitación y por difundir el trabajo de todos los artistas que participamos. Gracias y los esperamos en esta gran muestra artística. Buen día.